Hemos aprobado la declaración de 34 lugares de memoria histórica en las ocho provincias de Andalucía. Esta decisión responde al decreto andaluz de agosto del año 2011, que instaura esta figura para recordar los principales emplazamientos de la represión franquista y para honrar la memoria de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Con estos 16 ya son 50 los lugares, los espacios declarados en nuestra comunidad autónoma. El texto aprobado hoy recoge, entre otras cuestiones, que la Administración pública titular de cada lugar está obligada a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio. Cuando la propiedad es privada, es la Junta la que fomenta las firmas de acuerdo con las personas o entidades titulares de esos terrenos. Los lugares de memoria histórica se inscriben en un catálogo específico de carácter público que contiene la documentación de cada emplazamiento y la adicional que se pueda generar y que sea de utilidad para estudios e investigadores. Andalucía, como ha recordado esta mañana el vicepresidente de la Junta, es casi la única comunidad autónoma que mantiene políticas públicas de memoria democrática. El Gobierno de la Nación, lamentablemente, ha desmantelado presupuestariamente estas políticas, algo que ha supuesto una cascada de críticas, incluida la de las propias Naciones Unidas. Con esta declaración de lugares de memoria histórica, insisto, se hace justicia a las víctimas y se refuerzan los pilares de la democracia en nuestra tierra, porque es fundamental recordar para que la historia no se vuelva a repetir. Gracias. 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 Gracias.